Que le pertenece al señor Eduardo Gustavo Arregla ese señor Pucosopo y vistele para que es así Tú con él A mí Y como dices que ahorita es Que duro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mi locura Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí Mi cuenta Me salero Y me enamoré Después de la tarde Lo quería Ya volver A ver Y te quería Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él Ya me ha encantado Que esta linda Que esta linda mucho más Te va la pena Que nada de ayer Con él Que nada de ayer Es la hora Yo Qué모 Lo 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 ¡Gracias!